En este tutorial te enseñaré paso a paso cómo hacer una animación pixel art en Clip Studio Paint. ¿Quieres aprender cómo? Acompáñame en este vídeo. Vamos a Archivo, Nuevo y vamos a crear el proyecto en la primera opción en Ilustración, le ponemos el nombre a nuestro archivo y acá es muy importante detenerse en las medidas, yo lo voy a hacer de 1920 x 1080, es decir Full HD en resolución 72, pero acá voy a hacer un pequeño cambio para este tipo de animación, voy a hacerlo de 192 x 108 y activamos crear ilustración en movimiento dejando el número de cells en 8 y la velocidad en 8 fotogramas por segundo y si quieren pueden activar el timelapse como es en mi caso y le damos a aceptar, tenemos la línea de tiempo si no la encuentran recuerden que es en ventana línea de tiempo, acá tenemos el archivo como pueden ver es bastante pequeño y nos vamos a acercar lo suficiente para poder dibujar, pero antes vamos a ir a ver cuadrícula, tenemos esta visualización, vamos nuevamente a ver ajustes de regla cuadrícula, dejamos el origen en centro y en intervalo y divisiones en 1 y le damos a aceptar y ahí tenemos listo nuestro proyecto para comenzar con la animación que vamos a hacer al estilo pixelart y por último tenemos que guardar nuestro proyecto, para ello vamos a ir a archivo, guardar como o guardar, recuerden guardarlo en el formato Clip Studio Format y le damos a aceptar, tenemos guardado el proyecto listo para comenzar a dibujar, esta es la idea de animación que quiero hacer, voy a acoplar imagen con todas las capas ya que lo hice en otro proyecto, seleccionar todo, copiar, vamos al proyecto que acabamos de crear, sobre la capa papel le damos a edición pegar y con CTRL T o CMD T o edición transformar escalar, vamos a escalar esta imagen ya que obviamente la hice a un tamaño de alta resolución ya que es un tamaño bastante pequeño, le damos a aceptar y acá tenemos nuestra guía para hacer la animación en este estilo, le damos a cambiar color de capa en esta capa para que solamente sea una guía y le bajamos la opacidad y ahora lo que voy a hacer es crear una nueva capa rasterizado y de nombre le pondré personaje ya que es aquí donde voy a hacer el cuerpo de mi personaje, para dibujar tenemos pinceles al estilo pixel art que les dejaré en la descripción de este vídeo pero acá lo que yo voy a hacer es simplemente utilizar la pluma G y en las propiedades de herramienta en suavizado tiene que ser la primera opción para lograr dibujar al estilo pixel art y comenzamos a dibujar el cuerpo del personaje todo aquello que no va a tener movimiento en esta animación, lo hacemos de esta forma para quien no está acostumbrado como es mi caso al principio va a costar un poco pero luego uno ya se va a ir acostumbrando a dibujar de esta forma, ahora comenzaremos a animar, vamos a ir al primer fotograma de la carpeta animación que se creó al momento de crear el proyecto y comenzamos a dibujar en el primer fotograma, vamos a hacer solamente la zona del cabello que va a tener movimiento, ahí tenemos el primer dibujo recuerden que podemos utilizar la herramienta del papel cebolla para ir viendo el dibujo anterior y para que nuestra animación quede mucho mejor, ahí tenemos el segundo dibujo vamos a avanzar al tercer fotograma de la animación para continuar con este sencillo movimiento del cabello al viento de esta forma bastante sencilla y por último vamos a pasar al cuarto fotograma de la animación para hacer un cuarto dibujo y así hacer un ciclo animado del movimiento del cabello, ahí lo tenemos se ve bastante bien y ahora lo que vamos a hacer es eliminar todos los fotogramas restantes del 5 al 8 ya que no los vamos a utilizar, los eliminamos con la opción eliminar cells especificados y en el panel de capas eliminamos los fotogramas para que solamente queden cuatro dibujos en esta carpeta de animación del cabello, acortamos en la línea de tiempo la duración de esta animación y en la parte superior con botón derecho copiar y en el siguiente fotograma le damos a pegar y es así como tenemos dos ciclos de animación en esta carpeta vamos a la línea de tiempo le cambiamos el nombre a esta carpeta y creamos una nueva carpeta de animación, de nombre podemos poner ojos, la vamos a poner por debajo de la animación del cabello y le vamos a crear un nuevo cell de animación para comenzar con el pestañeo del personaje, creamos el fotograma y comenzamos a dibujar sobre la base previamente incorporada, aquí lo tenemos serían los ojos abiertos, en esta parte de la animación irían tanto los ojos como las cejas, vamos a avanzar en la línea de tiempo por ejemplo al fotograma 4 y creamos un nuevo cell de animación y vamos a dibujar el ojo semi abierto, obviamente es necesario activar la herramienta del papel cebolla para ver el dibujo anterior y hacerlo de la mejor forma, ahí lo tenemos dos dibujos de la animación de los ojos y vamos a pasar al tercer dibujo de esta sencilla animación, vamos a ir al fotograma 5 le damos al nuevo cell de animación y en esta ocasión vamos al fotograma 6 especificar cells y llamamos el fotograma 1 ya que recuerden que este es un ciclo de animación y en el fotograma 5 hacemos los ojos cerrados para finalizar con este sencillo pestañeo, ahora vamos a hacer lo siguiente ordenar los fotogramas, vamos a poner que el dibujo de los ojos cerrados quede en el fotograma 4, los ojos abiertos el segundo que quede en el fotograma 7 y los ojos semi abiertos en el fotograma 6, de esta forma. Ahora vamos a animar la naturaleza, creamos una nueva carpeta de animación de nombre le podemos poner naturaleza, vegetal, vegetales como ustedes quieran y le damos al nuevo cell de animación para crear el primer dibujo de esta sencilla animación de un loop en donde vamos a hacer que las hojas y el pasto tengan movimiento con el viento, ahí lo tenemos, pasamos al segundo dibujo de esta animación, creamos un nuevo cell y acá vamos a ir haciendo un movimiento bastante sencillo de las hojas y del pasto, recuerden que todo esto es un ciclo y no tiene por qué quedar tan fluido ya que el estilo de pixel art nos permite dibujar de una forma más sencilla y no tan realista, ahí tenemos el tercer dibujo y pasamos al cuarto que sería el último y en este dibujo lo que vamos a hacer es que tienda a retroceder un poco el movimiento de las hojas y del pasto generando el siguiente movimiento y para finalizar acortamos la duración de esta animación a cuatro fotogramas y la duplicamos para que sea un ciclo de animación. Le damos a play para ver cómo está nuestra animación hasta el momento y vamos bastante bien. Voy a ocultar todas las capas y dejar solamente visible la capa de la línea del personaje y voy a crear una nueva capa rasterizado por debajo de nombre color base y aquí con la herramienta relleno, con la opción referir a otras capas y escalado de área desactivado, voy a comenzar a pintar el cuerpo fijo del personaje. Volvemos a hacer visibles todas las capas pero nos vamos a concentrar en la animación del pelo, vamos a pintar esa zona, para ello vamos a la carpeta animación pelo, seleccionamos el primer fotograma de la animación que es el número 1 y en esta ocasión vamos a crear una carpeta en el panel de capas, le cambiamos el nombre y le ponemos 1 al igual que el fotograma y la capa del fotograma la metemos dentro de esta carpeta recién creada y podrán darse cuenta que en la animación va a respetar esta carpeta como si fuese un fotograma, pero lo bueno de crear una carpeta para cada fotograma es que vamos a poder crear las capas que queramos, podemos tener línea, color, sombra, brillos, lo que nosotros queramos, eso es lo genial de esta opción de Clip Studio Paint, como les decía tenemos acá la capa de la línea, creamos una nueva capa rasterizado, la ponemos por debajo de la línea y le podemos poner de nombre 1 color base para saber identificarlo, vamos a pintar por ejemplo con el pincel o con la pluma, de esta forma vamos a ir pintando cada uno de los cabellos creando nuevas capas de color base para esta animación, sin duda este tipo de opciones que tiene Clip Studio Paint lo hace ser mi software favorito, es genial poder agrupar muchas capas dentro de un mismo fotograma para una animación y esto mismo lo debemos hacer tanto con la animación de los ojos como con la animación de las hojas y el pasto, pero por el momento tenemos la animación del cabello a todo color Creamos una nueva capa rasterizado por fuera de todas las animaciones llamada Pasto edición relleno que sería el color del pasto, tengo una carpeta donde está el personaje, creo una nueva capa rasterizado sobre la capa color base, le pongo color sombra o brillos y vamos a activar la opción ajustar a capa inferior y vamos a pintar los brillos del personaje, recuerden que es la parte fija de la animación, teniendo listo eso pasamos a la animación del pelo al primer fotograma, entramos en la carpeta y sobre la capa del color base, creamos una nueva capa rasterizado de nombre podemos ponerle uno brillos y vamos a hacer aquí los brillos solamente del cabello o de los cabellos animados y repetimos el mismo método tanto con los cabellos, la animación de los ojos y la animación de las hojas y el pasto y también podemos ir agregando la sombra para los lugares fijos de la animación como es el cuerpo el personaje sobre el pasto, ahí lo tenemos le damos a play para revisar cómo va nuestra animación y por el momento se ve bastante bien. Creamos una nueva carpeta de animación, de nombre le podemos poner pétalos y vamos a crear un nuevo cel de animación y vamos a hacer una pequeña animación o un ciclo de animación de unos pétalos que van al movimiento del viento, de esta forma bastante sencilla vamos a incorporar un nuevo elemento a la animación para que quede mucho mejor, vamos a hacer cuatro dibujos al igual como lo hemos realizado con todas las animaciones tanto el cabello como de las hojas y el pasto. Una vez hemos finalizado con la animación de los pétalos hacemos que dure cuatro fotogramas y duplicamos esta animación pero vamos a ampliar la animación total a doce fotogramas, por lo mismo vamos a ir copiando las animaciones que duran cuatro fotogramas para que la animación total dure doce fotogramas y hacemos lo mismo con las capas fijas. Podríamos dar por finalizada la animación pero quiero que quede aún mejor, para ello voy a ocultar la animación de los pétalos, voy a la carpeta de animación de las hojas y el pasto, voy al primer fotograma, voy a la capa de la línea y le doy a la opción bloquear píxeles transparentes, esto lo que hace es que al momento de ir a edición relleno va a pintar solamente lo que está en esa capa y va a bloquear todo lo transparente, vamos a hacer esto con cada uno de los dibujos de la animación de las hojas y el pasto y vamos a hacer lo mismo también con los ojos, el cuerpo del personaje y la animación del cabello, voy a repetir la acción con el movimiento del cabello, vamos al primer fotograma a la capa de la línea, bloqueamos los píxeles transparentes de esa capa, edición relleno y pintamos el borde del cabello en movimiento de un color para que no sea un borde negro sino que tenga color y van a notar que la animación se va a ver mucho mejor y hacemos lo mismo con el cuerpo del personaje logrando un resultado realmente genial, vamos a archivo exportar animación gif animado aparece en la ventana donde tenemos que guardar el proyecto le damos a guardar, el tamaño tal cual como creamos el proyecto le damos a aceptar y este es el gif que hemos logrado realizar, bastante pequeño y si lo extendemos obviamente va a perder calidad. Lo primero es cambiar el tamaño del archivo, por ejemplo este es el tamaño original del proyecto, para ello vamos a ir a edición, cambiar resolución de imagen, le damos a esa opción, va a aparecer la siguiente ventana, agregamos el número 0 para ampliar el tamaño, por defecto la escala se pone en 10 y esto es muy importante, en método ponemos alta precisión color medio, la resolución la podemos mantener, le damos a aceptar, como pueden ver el pequeño proyecto que teníamos se ha ampliado a una resolución Full HD 1920 x 1080, lo cual perfectamente podemos utilizar para un vídeo, para una animación, para lo que ustedes quieran, esa es una herramienta realmente genial que tiene Clip Studio Paint, vamos a archivo exportar animación, gif animado o también película como ustedes quieran, ahí lo tenemos, le cambiamos el nombre, le damos a aceptar, lo exportamos como Full HD 1920 x 1080, velocidad 8 fotogramas por segundo, bucles infinitos y le damos a aceptar y esta es la animación pixel art que hemos logrado realizar en este tutorial, vimos paso a paso cómo realizar esta genial animación